¿De qué garantías, de qué eficiencia, de qué inmediación, de qué celeridad, de qué principios de simplificación estamos hablando? Si se vulneran las normas jurídicas y elementales de los imputados, en donde lo único que hacen es atribuirme en todo lo que puedan para simplemente refundirme en esta prisión. ¿Dónde están los resultados de la infracción? Si los reconocimientos periciales, una verdadera investigación, tanto de la policía como de investigadores privados, en absolutamente nada me comprometen a mí, ni en forma dogmática, está propiciada para cometer infracciones. Si quienes cometen un ilícito es por tenencia, transporte, comercialización. ¿Por qué de un simple testimonio apócrifo, urgente, se me acusa de que yo soy el autor material? ¡Qué incoherencia! Quedó totalmente comprobado con el testimonio de Henry Ortiz, quienes eran realmente los hermanos Altos Palacios. Identificados, identificados además por la familia Salazar Buitrón, dueños de la bodega, donde ellos almacenaban la droga, los bodegueros y empleados de Henry Ortiz. El señor Franklin Valencia, transportista, de igual manera, lo reconoció, y además, por las investigaciones que realizaba la subteniente de policía, Lorena Ávila, en la que aparece un hipotético correo electrónico, en el que supuestamente dice que se encontraba droga almacenada en el domicilio del señor Marcelo Ruiz, y al cual el mismo señor Ruiz corroboró con la diligencia respectiva. Y en dicho allanamiento, nunca jamás arrojó resultado positivo, ya que no había nada. Si obviamente ya sabían dónde se almacenaba las camas, esto en San Antonio de Ibarra, ¿cuál es el afán de engendrar prejuicio en contra de gente, de personas inocentes, además de mí? Quien comete una infracción tipificada es quien la ejerce, realiza y controla la situación, no quien a su parecer, y decir que se ha probado que la sustancia ilícita salió de la esfera personal y directamente de la primera persona hacia un tercero. Si este dicho tercero es quien la manipula, la comercializa y la trafica. ¿Acaso no se dan cuenta de que existe una grabación del famoso Edu, en donde él declara quiénes son los dueños, autores, cómplices y encubridores de dicho cargamento del caso Madera, y que también existe una grabación del testigo protegido, Carlos Javier Gómez Junco, el mismo que declara su verdad? O sea, yo por irme en contra de todos esos hijos de puta, usted sabe cómo fue el sarcoso, usted sabe cómo se hizo el sarcoso. Pero usted tiene la culpa, ¿qué es lo que se pasó cuando yo le dije? Cuando yo le dije, cuando yo le dije a usted... Espera, a mí me vino a decir acá, a mí me vino a decir acá, que supuestamente las personas que han comido en Selva Alegre han sido unos manes de Medellín, que a usted se le ha bajado una droga, hermano. Yo le soy muy de frente. Yo no tengo pito en el sentido, que la policía sabía exactamente que quienes les han bajado son unos manes de Medellín, que se les han volado una droga de una vuelta grande. Eso fue lo que a mí me dijo. Yo tengo la pena, loco, imagínate, lo que me sentí, soy una huevada, mi pana, un día, hermano, y todo eso no me creo que sí, que me ha terminado, que tranquilo, usted me va a ir a loco, pero no puedo, ¿qué me va a decirle a mi pana? Yo siempre digo, tú te sentí, si me estás tomando la guerra, te va a arrepiar, tú ya no, yo te lo juro, ¿verdad? Si yo fuera y declarara y dijera, ¿sabe qué? A Gómez nosotros les preparábamos las versiones, nosotros le dijimos qué es lo que es... A mí nadie me va a creer, hermano, yo estoy imputado. Yo le voy a tener un padre de tanta falsedad, estoy coupapota, loco, este carro, estoy coupa loco, estoy coupa loco, estoy coupa loco, estoy coupa loco, estoy coupa, mi pana, es cristiana y el otro, pero estoy coupa loco, y a mí mi pana decía que yo me podía descender loco, pero a mí mi firma es loco, loco, loco van purga, yo no estoy a girar, loco, si me entiendes, si me entiendes, porque ahora yo me estoy haciendo algo más por, por, como el reino, por, por, por chantaje, estoy coupa loco, estoy coupada mío, Porque a mí mi padre, a mí no me estoy haciendo esto en tu habitación, pero yo como un muchacho loco, o sea, ven por la raíz de mi brother, si me entiendes padre, por la raíz de mi brother. Pero es que me puse aquí mi padre, al último mi padre, a mí me ha chistido loco, está ahí como en la verga, padre, te lo juro, ya sé que me ha chistido loco, ni siquiera me sacan a la otra, porque está la verdad, cuando hubo impresor en mi, en la pana. Incluso en la fuga, mi padre, de la fuga, imagínate que está escapitillado, y yo como en el hueco, quince, y ya me dijo, a mí me saco por ahí loco, y eso lo rejuega, arreglada, y declaración de su inversión, a mí me paga, pero como lo malet tiene su jugada en la cabeza, te lo juro, a mí me está aquí maldita, no lo hubo un gigante, hijo de puta, ¿no? Te lo juro, a mí me paga, que era la reacción, a mí me paga, por la que en esta vez no le madrugada me la pinturaron, mi pecho se cae, muchas veces, y yo le llamo a la vuelta, loco. Estoy metido por eso, que cuando salí a la red de prensa, yo dije que no, pero con esta mañana colaborador, nada, es descabezado que en una sentencia se demuestre que acusados que están detenidos no registren antecedentes penales. Si el uno está cumpliendo una condena por el caso mirador del capitán policía Montúfar, me refiero al señor Gilberto Piñeiros, y el otro, de igual manera, no registra supuestamente antecedentes penales, y él está cumpliendo una condena por un caso en el cual está vinculado el general Abraham Correa, me refiero al señor José Cardona. Ambos presos en el expenal García Moreno, y además sean acreedores a una condena modificada por la definitiva atenuante a ocho años de reclusión. Pero claro, como se trata de Oscar Caranqui, simplemente le sentencian a 20 años de reclusión, estando en las mismas condiciones de los antes mencionados. Que burralidad, que retrasados mentales e incompetentes, sarta de mentirosos, apliquen el derecho apegados a la ley, no les pido favor alguno. Para variar, para cometer la ignorancia de las ignorancias, y una picardía bien grande, no conformes, dicen los jueces, que parece evidente la participación de Carlos Javier Gómez Junco, y que se dispone que el Ministerio Fiscal dicte la correspondiente instrucción fiscal en su contra, de ser el caso. Que falta de escrúpulos, que se puede esperar, de jueces que sólo están por dinero, y están rascándose, y fumando dentro de una oficina. A Carlos Javier Gómez Junco, simplemente y comúnmente se le utilizó, para que dijera miles de torpezas, en contra mía, y al final, le metieron a él, también en la colada, obviamente como debía de haber sido, pero claro, escudándole bajo un supuesto pedido, de instrucción fiscal. Da asco, da repugnancia saber que en un país libre y soberano, la justicia, esté por los suelos, pisoteada y mangoñada, por personas inescrupulosas, hablo, del segundo tribunal penal de Pichincha, hasta cuándo, hasta cuándo tanta injusticia, hasta cuándo tanta persecución, hasta cuándo, tremendos mamotretos. La barbaridad de la injusticia, se convierte en la complacencia del hombre. Oscar Caranquia, la noticia en línea, la verdad de frente.